Ante todo hola a todos los youtuberos que escuchen esta aterradora historia real que me ocurrió a mi y mis dos primos Rafa y Alex. Era un día de junio del año pasado, mi primo Alex se quedó conmigo la noche anterior por unos motivos personales. Antes de dormir nos empezamos a contar que haríamos mañana y llegamos a la conclusión de que jugaríamos a un juego de miedo y basado en tener la casa totalmente a oscuras, una vez decidido nos fuimos a dormir. Ya por la mañana, mi madre se fue temprano a trabajar y nosotros nos quedaríamos hasta la tarde solos. Para nosotros dos no fue problema, desayunamos y vimos un poco la tele, hasta que llegaron las 10, 30 y llamamos a mi primo Rafa, para que se viniera a jugar a un juego de terror, él no se lo pensó dos veces y aceptó nuestra invitación. Mientras Alex y yo íbamos poniendo mantas y toallas en las ventanas para que todo estuviera listo cuando mi primo llegase. Una vez ya los tres, bajamos todas las persianas y nos dirigimos a la cocina, el único lugar que tenía luz, allí dijimos cómo íbamos a jugar, pero una vez que íbamos a comenzar, no sabemos cómo, la tele se encendió sola, a nosotros tres nos entró un escalofrío, aterrados salimos de la cocina con unos cuchillos cada uno y detrás de cada uno para mayor seguridad, llegamos al salón y apagamos la tele que hablaba de un tema relacionados a los espíritus en las casas. Pasado ese momento tan angustioso decidimos dejar el juego y hacer que la luz reinara mi casa, pero al intentar quitar las mantas y toallas el ventilador se cayó de la mesa y la hélice del aparato salió y se clavó en la pared, aterrados y con más motivo encendimos la luz y ésta no se encendía y de pronto escuchamos pasos que no eran nuestros. Sin pensar, bajamos por las escaleras a toda prisa y los tres miramos para arriba y vimos una sombra en el balcón que nos miraba fijamente y en ese momento corrimos de mi plazoleta para irnos lejos, justo al pasar la esquina mi madre venía acompañada de mi padre, todos les contamos la historia que nos había pasado y no nos creyeron, ellos subieron y nosotros les acompañamos y al llegar a la puerta todo estaba en su sitio, lo más raro nunca visto, hasta la hélice que salió disparada e impactó contra la pared no estaba ni la marca tampoco. Desde ese día, yo no puse más la casa a oscuras. Bueno amigos espero que le haya gustado Suscríbanse y comente xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx Gracias por ver el video.